Música Juan Miguel Pérez que es sociólogo está esta mañana aquí después de este día este es un día como en cierto modo yo diría que de resaca moral para este país Es así, hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé como decía Vallejo golpes como lo del gran dios que tenemos aquí, Danilo Medina que ha hecho y deshecho de este país nunca nos habíamos imaginado que un supuesto discípulo de Juan Bosch era precisamente el que iba a acrecentar las grietas de precisamente el orden que Bosch quiso construir en el año 63, le dieron un golpe de estado y subsegüentemente sufrió diferentes golpes a la institucionalidad desde asesinatos masivos como en el 65, como en el 63, con los guerrilleros de Manaclas, etc. hasta los aniquilamientos selectivos en los 12 años la situación que vivimos en abril del 84, esa represión atroz de parte del gobierno de uno de los primeros gobiernos neoliberales de este país que fue el gobierno de Jorge Blanco la traición nueva que sufrió todas las clases sociales en este país con el retorno de Balaguer el fraude del 90, el nefasto pacto patriótico traidor del año 96 la chavacanería, el bochorno de un gobierno hipolitista en el año 2000 que nos llevó a la quiebra total y por supuesto los 12 años de Leonel Fernández, los 8 años de Danilo Medina han sido nefastos para todo lo que es la percepción de la gente y la creencia en sus instituciones ayer por ejemplo ni siquiera el liderazgo político opositor era convincente para apaciguar precisamente para traer cierto sosiego a la gente y recibíamos llamadas de gente humilde en términos económicos y a veces no tan humilde pero que estaba huérfana de orientación porque además también Edith y es lo que hemos hablado a lo largo de estas entrevistas que hemos hecho también está el contubernio de la clase periodística de una gran mayoría de ellos que tienen el deber de informar, de darle voz a la gente y lamentablemente le dan voz únicamente a la clase política y ayer fue un show de muy mal gusto ver como se anunciaba la anulación o la suspensión de las elecciones entre carcajadas a personas, periodistas, presentadoras y presentadoras de televisión a lo cual le atribuimos cierta seriedad y esa gravedad que está moviendo lo decían entre carcajadas algo extraordinariamente difícil de comprender para los momentos tan críticos que está viviendo este pueblo porque recordemos señores que no solamente es el orden político el que está en juego es el orden social que el orden político está encargado de corregir y aquí están pasando muchas calamidades este es un país que se muere de muchas cosas entre ellas se muere de todo lo que nos bajan desde arriba los malos ejemplos que lamentablemente el pueblo dominicano tiene que emprender para poder sobrevivir a través de las diferentes formas de violencia que nosotros hemos ido viendo y que muchas veces padecemos en nuestro cotidiano hay varios desafíos planteados, organizar un nuevo proceso es uno recuperar la confianza y la credibilidad es otro pero eso pasa por el sedazo de hacer una investigación que todos parecen ponderar he visto que incluso sectores del gobierno ya, funcionarios públicos han dicho que se investigue y que se establezca responsabilidad y no importa quien sea hemos visto acusaciones de un lado y del otro el partido de gobierno lo atribuye a sectores de la oposición que ellos armaron el fraude de la oposición que se lo atribuyen al gobierno la junta que parece como, que no sabe, se le toma por asalto, le toma por sorpresa unos fiscales electorales que no funcionaron yo solo pongo el caso de Enriquillo no era necesario llamar a nadie porque si había un video circulando es que en Enriquillo ya en Barabona no hay fiscales es que era necesario que mataran a un joven que perdió su vida porque ese joven va sobre los hombros de los que no actuaron y si matan otras personas ahí va sobre esos hombros entonces fiscales electorales se dio unos números dice Pancho Álvarez de Participación Ciudadana la Procuraduría divulgó unos números de los fiscales electorales, Participación Destino un grupo de observadores que llamaron a esos números en el 70% de los casos no respondieron y en el otro 30% cuando respondían respondían militares o policías o secretarias que le decían tiene que venir a hacer la denuncia personalmente y traer a los testigos, o sea, disuade ¿está esa estructura capacitada para un nuevo proceso electoral? ¿para hacer una investigación? ¿para dar garantías? Mira, no hay poder moral, es decir, ninguna de esas instituciones tiene el crédito de la gente para poder llevar a cabo procesos legítimos hoy ni esos miembros del Pleno de la Junta, ni la Junta misma ni las autoridades que supuestamente están vigentes en sociología hay algo que se conoce como la teoría de los campos es decir, que todo espacio social lo que prevalece es qué tanto quién gobierna ese campo y con qué lo gobierna con qué insumos en nuestro país solamente prevalecen porque hay falta en institucionalidad el tigeraje y sobre todo a nivel público entonces hoy nosotros estamos viendo consecuencias la concreción de ese tigeraje y ese tigeraje va a seguir ahí y va a seguir cada vez más porque hay una competición de tigeraje en la política va a ir creciendo o sea, estamos en una vorágine estamos en un círculo vicioso de incremento de la violencia por parte de los protagonistas políticos de este país sobre todo los que están en el poder que son aquellos que han vulnerado en esta ocasión el orden a partir del cual se crearon expectativas y precisamente esa frustración de expectativas de la gente lo que ha generado ese estado de resaca moral al cual tú aludías que está presente porque se está buscando al cansancio al hartazgo, al hastío de parte de la gente para poder desertar el compromiso político por lo menos el interés en la cosa pública porque eso le dejaría al tigeraje a la delincuencia política amparada en el poder económico en este país para poder seguir haciendo de esto una finca para beneficio de unos pocos, reitero en detrimento de todo el interés general de la población lamentablemente nuestra clase opositora no tuvo la contundencia que uno esperaba y como decía Olaya Dautel en la mañana de hoy que la escuché hace falta músculo político hace falta tomar las calles que no es llamar al caos es ejercer un derecho democrático que tiene la gente a expresarse bajo las condiciones de indigencia y de dependencia que lamentablemente lo han dejado a ellos sobrevivir en este espacio pseudo democrático que llamamos no es dictatorial pero si es extraordinariamente autoritario y no democrático en el que vivimos vamos a seguir conversando sobre esto Juan Miguel en estos días vamos a estar hablando de política vamos a estar tomándole el pulso a esta situación sabemos que hay mucha incertidumbre hay gente que quiere certezas ninguno de nosotros las tiene así que juntos como comunidad y en estos espacios tratamos de decir simplemente la cosa como es mañana es otra jornada y aquí nos encontramos le prometí el video de la reunión de delegados que fue previo a lo que ocurrió la noche del sábado le estaré subiendo en un momentito a mis redes sociales hasta mañana y feliz jornada dentro de lo que cabe